Gracias por acompañarnos en el hall de nuestro Centro Cultural Municipal. Lo hemos elegido porque también será el ámbito en el que el próximo viernes... Sábado. Perdón, el próximo sábado a las 21.30, Sespeña tendrá el privilegio de recibir la visita de Raúl Barbosa, un artista de fama internacional, cultor de un género que nos pertenece como es el chamamé. Cumpliendo 80 años, Raúl Barbosa viene a Sespeña en un espectáculo auspiciado por la municipalidad con entrada libre y gratuita y que se llevará a cabo en nuestro amplio parque. Invitamos a todos los sespeñenses a que acompañen a Barbosa para disfrutar de su espectáculo, para demostrar el afecto que tiene Sespeña hacia él, puesto que Sespeña, tengo entendido que fue uno de los primeros lugares que él visitó en su incipiente campaña artística. Así que están todos invitados el próximo sábado en el Centro Cultural Municipal a partir de las 21.30. El profesor Molina hará alguna reflexión respecto del espectáculo. Bueno, recordarles que Raúl Barbosa llega a Sespeña de la mano de una tradicional familia chamamesera, como son Lucena, allá por la década del 60. Los hermanos Sena, en aquel tiempo, habían ido de gira a Buenos Aires y se encuentran con este casi niño, Raúlito Barbosa, de 17 años, que lo deslumbra con sus conocimientos, con su arte, con su música, y lo invitan a venir a Chato, precisamente a Sespeña, a acompañarlos en sus giras artísticas ya en la región nuestra. Es así entonces como Raúl Barbosa llega a nuestra ciudad, se incorpora a la familia de Lucena, convive con ellos, está ahí. Y bueno, a partir de ahí es que él establece este vínculo tan cercano, tan entrañable con nuestra ciudad, y que Raúl Barbosa nunca deja de comentar. No hay oportunidad en la que él desaproveche para contar esas experiencias de joven cuando arrancaba su camino artístico en nuestra ciudad. Por eso hemos puesto que es un hijo adoptivo de esta ciudad, por eso estamos muy contentos de poder realizar este espectáculo. Raúl Barbosa, el 14 de agosto de este año, fue reconocido por el Senado de la Nación como uno de los maestros de la cultura argentina. Ha recibido el premio Dominico Faustino Sarmiento, que lo distingue como tal. Es decir, un reconocimiento más en su extensa trayectoria. Sepan que la música de Barbosa también es enseñada en las escuelas de Francia, tal como ocurre con la música y la poesía de Atahualpa Chupanqui. Es decir, estamos en presencia de un virtuoso, de un artista de jerarquía internacional que nos visita y que no es una visita más. Es alguien que ha tendido vínculos desde siempre con nuestra ciudad y, bueno, es la oportunidad de este número redondo que siempre convoca, que son sus 80 años, a celebrar su vida, su vida como ser humano y su vida artística. Raúl Barbosa, entonces, para los aspeñenses, para todo el centro chaqueño, estará en un espectáculo que, gracias a la resolución de la gestión, se ha decidido que sea con entrada gratuita, hecho que con nota también la idea celebratoria que tiene este espectáculo. Muy bien, gracias.